Allá en el puerto de Boquerón Un cojo paleando azúcar con su pata de palo y su pala Al cojo lo he visto yo paleando en el número dos Allá en el puerto de Boquerón Trabajando allí me encontré A un cojo cargando azúcar me llenó de admiración Cuando acababa de trabajar se iba para el bodegón Se daba su pala ron y luego se iba a ronder Un cojo paleando azúcar con su pata de palo y su pala Al cojo lo he visto yo paleando en el número dos Un cojo paleando azúcar con su pata de palo y su pala Un cojo paleando azúcar con su pata de palo y su pala Un cojo paleando azúcar con su pata de palo y su pala ¡Gracias!